Dímelo, dímelo mi gente, el duro trepa de este lado y yo no te perdí, tú me perdiste a mí, yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti. Mi gente, mañana volvemos otra vez, lo que somos Team Viral de verdad, no esos que andan por ahí, que tú nada más lo ves en el internet, nunca lo ves en los conciertos, nunca lo ves en los eventos, nunca lo ves en los release, nunca lo ves nowhere. Mi gente de New York, mi gente de New York, Dykeman, Inwood, Uptown, la Plaza Dominicana, mi gente, la Plaza Dominicana, al frente de Mamá Sushi, El Sol, la verdadera pasta, Pateparo también, Mamá Juana, todo el mundo está frío, ay teteo, ay junte, mañana todo el mundo, a las 12, ustedes saben donde la vuelta, mi gente, digo, el que no ha asistido, pero ya Jailin ha asistido un par de veces ahí, si usted es Team Viral de verdad, usted ha asistido, si usted no es Team Viral, usted es feca, usted no ha asistido, como muchas personas, yo no lo he visto, estas tontas no las tiene, yo no te he visto ahí, y tú me perdiste a mí, mi gente, ponganlo en los comentarios, las personas que van, escriban, escriban, para ser el verdadero de Ter, el verdadero Junte, el Duro 3, para tener me gusta, compartan con todo el mundo, el Team Viral. ¡Piu, piu, piu, piu!